Belén Soto por tan deliciosa receta, chicos, les pido de favor que me guarden un poquito de ese postre de guayaba. Bueno, en nuestra sección de A Toda Ley, hoy para mí es un verdadero placer poder invitar a la licenciada Julieta Soto. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Fíjense que últimamente hemos escuchado en los medios de comunicación esta palabra que se llama voluntad anticipada. Y yo tengo mucha inquietud. Quiero saber qué es y por qué se da. Ok, pues principalmente la voluntad anticipada es la decisión que va a tomar una persona de someterse a medios, tratamientos o procedimientos médicos que pretendan prolongar su vida en una etapa que ya se encuentra terminal. O sea, ¿cómo? ¿Cuando yo ya estoy con tubos? No, 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 no. Es para prevenir esa situación. Ok. O sea, es para evitar que esa persona se encuentre con tubos y si ella no lo desea, entonces va ante un notario público o en su defecto puede realizarlo ante la autoridad de salud, ya sea institución pública, social o privada. Pero ¿cómo le hago? O sea, ¿cómo llegó ahí al notario? Al notario. Le digo, oiga, ¿qué cree que vengo a hacer este trámite así de sencillo? Sí, bueno, pero siempre y cuando uno tiene que cumplir unos requisitos, por ejemplo, uno va ante el notario público y le dice yo quiero manifestar mi voluntad anticipada, le va a decir el notario público, ok, lo que usted tiene que hacer es traerme un certificado médico donde me diga que usted ya se encuentra en etapa terminal. O sea, no es de que yo ahorita vaya y diga, no, este, me quiero ir a manifestar mi voluntad para terminar con mi vida. No, tiene que haber un certificado médico de por medio. Así mismo tiene que haber unos requisitos que debe de cumplir, por ejemplo, que esté en pleno uso de sus facultades mentales, que sea mayor a 18 años, que esa persona vaya de manera voluntaria, que no sea coaccionada por ninguna persona y asimismo designar un representante, un representante sustituto y que se corroboren todos los datos de esas personas, se recaben identificaciones oficiales y asimismo va a tener que manifestar que sus órganos los desea donar o no. Ah, ok. ¿Cuánto tiempo tarda en que nos entregue una notaría este documento? Aproximadamente tres días. Ah, en tres días. Las personas que van como representantes, ¿tienen algún tipo de protección? Me refiero, ¿qué tal que estos representantes no son familia directa de la persona que está asistiendo, no, o que lo requiere? Sí, sí, sí. Y de repente la familia, pues va a llegar en el momento y los va a atacar. ¿Por qué? Ok, esta figura del representante es como primordial porque es el que va a proteger y va a velar porque la decisión de la persona que se encuentra en etapa terminal sea cumplida. Aunque la familia no quiera. Aunque la familia no quiera. O sea, digan, no, es que ¿por qué vas a desconectar a mi mamá o a mi papá? O sea, en ellos ya no queda la decisión, es de manera personal, voluntaria e inequívoca esa voluntad. ¿Cuál es el protocolo a seguir? Entonces, supongamos que ya está la persona en el hospital, ¿no? Y ya no es consciente de sí. Pero yo soy el representante, tengo el documento, ¿ahora qué hago? Se lo va a presentar al médico que lo está atendiendo a esa persona y les va a decir, ok, aquí está la voluntad anticipada de la persona, se tiene que respetar, valga la redundancia, su voluntad y por lo tanto no lo vamos a someter a ningún método ni medio que pretenda prolongar su vida. Él se lo presenta a los familiares directos. Así es. Y ahí sí, aunque ellos digan, ¿sabes qué? Que no, nomás no, no se puede. No, se tiene que continuar porque esa es la decisión que está tomando la persona y se debe de respetar. Fíjense que yo aquí tengo en mis datos, digo, sí tengo datos porque pagué el celular, que las causas de muerte más comunes en México es la hipertensión con el 3%, las enfermedades de las vías respiratorias es el 4.30, las agresiones igual 4.30, enfermedades cerebrovasculares es el 5.50%, enfermedades del hígado es el 5.50, las del corazón el 12% y ahora sí que la más fuerte hasta actualmente es la diabetes mellitus. Entonces, cuando unas personas tengan este tipo de enfermedades y se están acercando, ¿es el momento? Es el momento para que ellos vayan ante un notario público o en dado caso que todavía se encuentren dentro de sus facultades mentales, dentro del hospital, ante la autoridad de salud, lo podrán emitir sin ningún problema. También existen los casos que pueden ser muy raros, pero se pueden dar en dado de que esa persona ya no pueda manifestar su voluntad porque ya no está en pleno uso de sus facultades mentales, porque es menor de edad, pero sin embargo puede haber un representante o una persona que ya sea su familiar, su padre, su madre, digan, ¿sabes qué? Yo no quiero someterlo a ningún tipo de procedimiento que pretenda prolongar su vida y por su bienestar quiero acortarla y respetar el momento de su muerte de forma natural. Pero todos tendrían que poder estar de acuerdo, ¿no? Sí, pero en dado caso que no sé, nada más haya uno y él lo puede decidir de forma libre y decir, ok, yo no te quiero someter a ningún tipo de tratamiento, lo vamos a realizar. Estaba viendo que el costo por ese trámite oscila entre los mil cuatrocientos pesos. Sí, exactamente. Ante notario público, ese es el valor que tiene. También vi que el 62% de las personas que tramitan este documento son mujeres, contra un 38% que son los hombres. ¿A qué se deberá? Yo creo que las mujeres como que son más previsibles, han de decir, ¿sabes qué? Yo no quiero que sufra mi familiar, no quiero que se desgaste más. Yo he visto lo que lo ha desgastado ese tipo de enfermedades, no quiero que sufra más, ¿no? Más que un hombre que dice, no, a mí no me va a pasar, no me podría llegar a pasar, ¿por qué? Yo puedo aguantar, ¿no? Pero o sea, ya es velar por el interés de esa persona. ¿Este documento solamente puede ser aquí en la Ciudad de México o hay otros lugares donde es vigente? También es vigente en otros estados, en Coahuila, en el Estado de México, en Guerrero, en Tamaulipas. ¿Guanajuato? Guanajuato también. Entonces, lo primero que hay que hacer es, obviamente, primero informarse, decidirlo, hablarlo con la familia y obviamente suscribirse. Así es. Es lo más importante. Lo más importante. Muchísimas gracias, licenciada. No, al contrario. ¿Me puede dar sus redes? Claro que sí, nos encuentran en Facebook a través de Elisa Abogados. Pues muchísimas gracias por compartir con nosotros. No, al contrario, que esté muy bien. Nosotros vamos a un corte y regresamos con más.